Música Dicen que soy bandolero, que no le imparto a ninguno porque soy de mal vivir Yo no presumo dinero, pero si tengo palabra y como hombre la sé cumplir Yo lo digo y lo sostengo y les apuesto mi vida para poderme irritar Enamoré si en el juego me apuestaba por delante porque soy hombre cabal Música Dicen que soy bandolero, que no tengo que gastar Con dinero y sin dinero para mí todo es igual Música La llenaste de mil esperanzas que me iluminaron con una ilusión Pero fuiste una nube después Que dejó mi existencia marchita, cubierta de sombras de pena y dolor Música Pero sé que mi vida sin ti Está muerta por la soledad Música Yo te ruego que vuelvas a mí Música Aunque me haces tu amor tanto mal Música Te maldigo y te quiero olvidar Música Y es la huella de tu amor fingido que dentro del alma no puedo arrancar Música Me haces falta y desprecio tu amor Música Música Es condena aquel día de la vida Que tú me has dejado por tu falsedad Música Pero sé que mi vida sin ti Música Estás muerta por la soledad Música Yo te ruego que vuelvas a mí Música